Ok, vamos a hacerle la técnica de Blossom, que no es más que usar un gel específico y aquí tengo un poco de esmalte en gel negro vamos a aplicar una capa, el gel es un poco grueso, vamos a tratar de que sea lo más delgada posible una sola capa uniforme y antes de llevar a curar, antes de seguir, hay que aplicar las dos capas del color gel que vamos a utilizar y no usamos top coat, entonces antes de poner el top coat ponemos una capa del gel Blossom y entonces usamos una herramienta como esta, cogemos el gel, venimos aquí y van a ver como el solito va abriéndose ven y pueden hacer el diseño que ustedes quieran y ese va a abrir, pero no se va a pegar a la bola anterior fíjense le damos unos segundos cuando ya coja el nivel que ustedes desean, lo llevan a curar a la lámpara volvemos de nuevo con otro dedo 60 segundos o 45 dependiendo del máximo de lámpara que ustedes tengan vuelvo de nuevo esperamos lo que se cura que no y listo, después le ponen el top coat y ya lo decoran con cristal o con lo que quieran ponerle gracias